Ella conmigo tiene lo que con nadie ha tenido. Y se fueron nadando las cosas poco a poco. No lo obligan a nada. Tuvía relaciones con él. Nunca me negué por agradecimiento. Claro, yo volví a nacer con ella, Rocío. Yo no sé si yo le decía que no. Ella me quiere también. Y pues yo me iba a quedar sin donde vivir. Yo estaba esperando a Brian ahí porque él me dejó ahí. Él se fue y me dejó con su papá. Brian ha escuchado todo y aquí está. Adelante con él, por favor. Quiero que mi nuera sea mi mujer. Esta tarde, Azteca 1. Gracias.